Amigos de la Universal, un placer saludarlos desde Verde Valle. El conjunto de Guadalajara continuó con su preparación de cara al cotejo del próximo sábado ante Monarcas Morelia. Hay un tema que le preocupa mucho a Alberto Coyote, y es que mentalmente su equipo se encuentra a la mitad de lo que puede ver. De acuerdo a mi percepción, yo creo que el fútbolísticamente debe estar en un 70-80%. Anímicamente, sin duda, de que está en un 50% y eso es lo que estamos trabajando, tratar de levantarnos, tratar de que generen esa confianza. La confianza sale del interior, nosotros podemos ayudarlos un poco, pero también necesitamos de su parte y lo están tratando de poner en práctica para salir adelante. Otro aspecto en el cual está poniendo mucha atención es la falta de liderazgo en el equipo. Él quisiera poner 11 líderes dentro del campo, pero en este momento dice no los tiene. Es importante identificar qué tipo de jugador necesitamos para Chivas, si cumple con el requisito, eso es fundamental. Así es, nosotros intentamos que podamos tener por lo menos 6, 7 líderes dentro del campo, porque eso te ayuda mucho. Algo tiene que tomar, que es una responsabilidad y tomar el liderazgo que por naturalizar les corresponde. Y créeme que estamos trabajando en ello. Nos gustaría, por supuesto, tener 11 líderes. No es posible. De repente nos gustaría que tuvieran por lo menos un líder dentro de cada línea de juego. Y estamos trabajando para que existan más. Pero es algo que tenemos que trabajar y no se adquiere. De repente sí puedes ayudar un poco para que algún tipo introvertido asume ese liderazgo dentro del campo que bien se necesita en los momentos difíciles. Nos ocupa en todos los sectores, no tan solo en el medio campo, pero simple y sencillamente les estoy dando la oportunidad a todos. ¿Por qué? Porque tengo que respaldar mis palabras con hechos. ¿De qué caso tiene que yo venga a hablar de que la competencia deportiva está abierta y no les doy la oportunidad a otros chicos de mostrarse? Tengo que ser con lo que hago y con lo que hago y con lo que...